La primera vez que yo fui a Buenos Aires, yo canté un tango, el último día, en la televisión, pues como, yo no cantaba tangos, me gustaban, pero no cantaba, y entonces yo como un detalle de educación, de decir gracias por el éxito, fue cantar un tango, nostalgia, y el piano, Manuel Alejandro, que tampoco sabe tocar tangos. Pasan los años y trabajo con Juan Esteban Cuachín, argentino, un pianista maravilloso, impresionante, y ensayando en casa, estábamos buscando qué hacer nuevo. Y ¿por qué no cantas tangos? Tango yo, ¿y tangos tú?